Cada cuatro años, desde hace más de nueve décadas, miles de deportistas de todos los rincones de América Central y del Caribe, nos damos cita en la competencia deportiva regional más antigua del mundo para ver ondear nuestros colores. Hoy llegó el día en el cual partiremos a una nueva aventura, en donde pondremos a prueba todo lo entrenado durante años para demostrar de lo que nuestra nación es capaz. Algunos por primera vez y otros en busca de nuevas oportunidades de poner el nombre de México muy en alto. Integrantes de la delegación que representará a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones y la integridad de México. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Nuestra nación confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir esta protesta. Felicidades y que tengan el mayor de los éxitos. Enhorabuena. Yo estoy seguro que esta participación de nuestro país en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe será una realmente notable, significativa y espero que supere los pronósticos y las estadísticas que Alfredo aquí nos compartió. Repito, como Presidente de la República es motivo de gran honor, de alta distinción, el poder abanderar a esta delegación a la que le deseo el mayor de los éxitos. Que sea por ustedes, que sea por México y pongan muy en alto el nombre de la nación entera. En la justa deportiva también está la competencia política. Y nuestro país muy recientemente vivió una intensa competencia política en la disputa de distintos cargos de elección popular. Más de 3 mil cargos, empezando por el que sin duda es el más relevante y de mayor trascendencia para la nación. La Presidencia de la República, gubernaturas, integrantes del Congreso de la Unión, legisladores locales, alcaldes, entre los varios cargos que estuvieron en disputa en esta elección. Yo quiero nuevamente, como lo hice en el mensaje que externé el pasado domingo, reconocer la participación de todos aquellos que jugaron en esta competencia política. Unos ganaron, otros perdieron, pero todos acreditaron al final de cuentas la vitalidad de nuestra democracia. Una que hemos venido fortaleciendo y que es para bien de México, porque realmente permite que una sociedad que en esta jornada se expresó de manera amplia, con un nivel de participación entre el 63 y el 65 por ciento de los electores, acreditaron su interés por realmente con su voto decidir quiénes serán nuestros próximos gobernantes para los siguientes años. Hay claramente un ganador, un virtual ganador que fue reconocido por las demás expresiones políticas y por un servidor. Como Presidenta de la República, reconocí y reconozco quién obtuvo una victoria clara, contundente e inobjetable. Con quien me reuní el día de ayer en un espacio de encuentro respetuoso, cordial, y poder haber trazado ya una ruta que nos permita, una vez que se declare la validez de la elección y que reciba su constancia como Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, nos permita a partir de ahí trazar este proceso de transición y de entrega entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Y creo que eso genera un espacio y proyecta certidumbre hacia el exterior, hacia los mexicanos mismos, que en un proceso cívico, en un proceso de respeto y en un proceso ordenado podamos hacer esta transición. Eso es justamente lo que ocurrió ayer en el encuentro que sostuve con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganador virtual de la elección presidencial o ganador auténtico y que habrá de recibir su constancia, seguro estoy, en las próximas semanas. Y dejando muy en claro y dejando constancia y voluntad muy comprometida de parte del gobierno de la República de tener toda la disposición para con él y para con sus colaboradores para poder realmente empezar e iniciar este proceso de transición entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Así son las competencias en el ámbito deportivo y en el ámbito de la política. Y a final de cuentas deben dejar cada una de estas competencias la satisfacción de haber podido participar en ellas, en la responsabilidad que cada quien tiene, como la que tuvo el gobierno, de garantizar un ambiente ordenado, de tranquilidad y de paz, para que tuviera lugar una jornada política y electoral ordenada, cívica y tranquila, y que se tradujera al final de cuentas en una fiesta de la democracia.